¡Pueblo de Caracas! ¡Pueblo de Venezuela! Esta tarde se litiga un mito, el mito de la invencibilidad de la acción democrática. Ese hito es la fuerza con la acción democrática contada para asegurar su continuismo y lo cultiva los que sin darse cuenta de lo que hacen. Y ahí se pare la conciencia de Venezuela, la tesis derrotista de que el partido en el poder no va a ser derrotado. ¡O no lo va a hacer y como lo está diciendo aquí esta noche el pueblo de Caracas seguido la presión de Venezuela! ¡Pueblo de Caracas! 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 ¡Se puede derrotar a la acción democrática! ¡Que que se pueda, se puede! ¡Pero perdonenme ustedes que lo digan con la frase que mejor expresan! ¡Para derrotarla hay que echarle pichón! ¡Pero perdonen негоgrino! ¡Para derrotar a la acción revolución! no se va a derrotar con conversaderas, no se va a derrotar con combinaciones, no se va a derrotar con fórmulas artificiales, con acción democrática, se va a derrotar con mística, con convicción, con entusiasmo, con decisión. Y esta tarde el pueblo de Noracas ha venido a demostrar que lo que quiere es eso, no que se le vengan con maripositas, no que se le pretenda sustituir la confusión aclar por una confusión mayor, el pueblo quiere una política nueva y distinta, el pueblo quiere un bestialido de la mamá que está viviendo en el país. El pueblo está cansado de acción democrática. El pueblo quiere un cambio. Está cansado porque en el gobierno actual no es sino una quiebra de ganas y por eso el pueblo quiere dar las fecas ideales. Y por eso al cabo de 20 años de lucha constante, al cabo de 20 años de la actitud de insolvenida, aquí está reciendo este país, la confianza del pueblo, el rey de los pueblos. ¡Porque hemos demostrado que somos hombres de ideales! ¡Tenemos un ideal! ¡No salimos a la lucha para que en Venezuela se perpetúen las injusticias! ¡No salimos a la lucha para construir con nuestra fuerza y con los brazos y bajar al fuego una realidad distinta! ¡Cabemos en la justicia social y consideramos inocasado realizarla! ¡Abrir caminos para la transformación de la vida social! ¡Cabemos en la promoción popular! ¡No pensamos que un país tenga que hablar de civilización hasta que no incorpore a ella a los inmensos sectores marginales que reciben beneficios en invierno de ese orden que tanto siempre tiene! ¡Por eso en nuestra lucha hemos tenido el deber de recibir ataques! ¡De ambos estaremos! ¡De ambos estaremos! ¡De los fracos estaremos! ¡Y por eso hemos hecho frente a los ataques! ¡Y no nos detienen en el camino ni los que pretendan presentarles como instrumentos de interés eligántico! ¡Ni nos detienen en el camino los que por nuestra práctica de justicia social pretendan señalarles como si fuéramos una desviación en la historia! ¡Ni nos detienen en el camino los que están en el camino los que están en el corazón y la conciencia de una gran mayoría de venezolanos! ¡Podría decirlo en el camino los que están en el camino los que están en el tránsulo de la Constitución Nacional! ¡Esa Constitución le contribuimos a hacer más que nadie quizá! ¡Con mayor fe que nadie! ¡Con mayor esfuerzo y con mayor capacidad! ¡Y que queremos sacarla de la muerte indefinida del papel para convertirla en carne y guía de la acción del pueblo venezolano! ¡Ese ideal se puede expresar en uno por otro que viene a ser centro de nuestra preocupación, de nuestra actividad, de nuestro esfuerzo! ¡Desarrollo! ¡Yo le acabo de decirme a mí esto! ¡Con palabras que incomodaron los niños! ¡El desarrollo es el nuevo nombre de la paz! ¡Tenemos paz! ¡Pero sabemos que la paz ha de lograrse a través de la justicia! ¡Y que la justicia tendrá que realizarse a través de una ligera de desarrollo! ¡Que no sea puramente el aumento de producción económica, sino que sea también el aumento de bienestar social! ¡Ese desarrollo es el desarrollo de todo el hombre y de todos los hombres! ¡De todo el hombre es decirle al hombre que no es solamente a una maldilla que va a quemar, sino que es un placer que va a sentir y él sabe lo que va a pensar! ¡Y de todos los hombres es decirle solamente de los sectores privilegiados, sino de los sectores marginales! ¡Y de todos los sectores que esperan el dame para que el puyoso está todavía lista a renacer cuando le riega una palabra sincera al doble! ¡Tenemos la palabra de la democracia cristiana! ¡Tenemos la palabra de la democracia cristiana! nacional, sino por irradiar un día mismo el transforme toda la integridad de la patria, de la región, de desarrollo regional arménico, de la región adentro de cada una de las regiones de Venezuela, adentro de Zulia, adentro de los Llanos, adentro de los Andes, adentro de la región centro-occidental, adentro del norte-oriental, adentro de la región y adentro de la área central de Venezuela, a todos los venezolanos, en un ambiente armónico, un ambiente operador y perspectivo que nos haga sentir que cada centímetro que suba el nivel de vida en el centro de la república, hace un centímetro de dicha, que se hunde la casa de los hombres que viven en la provincia. Nosotros tenemos la idea, porque ya nos cerraron, de que comienza a ser la hora de estincar una carga de la historia de la humanidad, y pensamos que Venezuela no puede estar enfrente de esa historia. Por eso miramos a todos, muchachos, por eso miramos a buscar la patria que se está levantando, y sentimos a llegar, no es buscar un equilibrio para cazar la vieja en este fallo, sino buscar la raíz de las problemas, al fin de dentro de los programas y de las participaciones, para echar un caja de Venezuela hacia adelante, para que se apunte a la América Latina, y para que la América Latina se apuntea en el destino de la humanidad. Somos idealistas, pero somos surrealistas. Queremos mantener la cabeza alta, para que la soplen las brisas de vida. Queremos mantener el corazón del secreto, para que quiera y sufra a los que sufren, para que vibra con el pueblo y lucha por sus necesidades. Queremos tener los pies sobre la tierra, sobre la tierra de la humanidad nacional. Y por eso no somos posibilistas y prácticas que prestamos a un golpe en el casillo. No vamos a lanzar a Venezuela aventuras de destrucción y de fracaso. No queremos crear miseria para garantirla. Queremos que almente la riqueza, para que almente el minero de los beneficiarios de la riqueza. Queremos estimiar a los que trabajan, para que queremos marcar que vino, para que el trabajo y el esfuerzo y la inversión puedan llegar a su fin, justo y humano, porque también lo dice el tránsulo de la Constitución, el valor del Estado de nadie al que venía hace 15 horas. Estamos estirando a fondo nuestra realidad nacional. Y estamos preparando un problema. Y eso lo estamos haciendo con equipos integrados, por capellanes, por independientes y por representantes del Partido Liberal, que han firmado con nosotros un pacto, que nosotros estamos cumpliendo bien también. Con preocupa y alarma, la falta de seguridad personal en Venezuela. Es una preocupación que alcanza a todos los sectores sociales. Algunos pudieron pensar que son los ricos los únicos afectados por la falta de seguridad social. Si se quiere, los ricos tienen la posibilidad de protegerse un poco. No traen riesgo que nos amenaza a todos. Mucho más es el riesgo que corre el chofei que sale en su carrito libre a ganarse la vida y que no sabe si cualquier día un pistolero cualquiera le va a arrancar la existencia, pero que tiene que volver a salir porque tiene que llevar el pan. El peligro lo sufren la gente viajera que han atravesado carreteras. El peligro lo siente en el fondo de su corazón la esposa o la madre que se llena de atropia cuando no han llegado temprano a la casa el marido o el hijo y comienza a pasar de la ruleta trágica, del atraco, del asalto, de la destrucción, de la violencia, ha podido tocarle como nos puede tocar a cualquiera de nosotros. Señores, es necesario hacerle frente al problema de la falta de seguridad personal. Y yo tengo conciencia de que el nuevo gobierno que va a surgir en Venezuela a raíz de las elecciones de 1968 va a tener que responderle al país primero sobre todo de esta finalidad especial. El Estado tiene que garantizarle a cada venezolano la integridad de su vida, la seguridad de su hogar y es necesario hacerle una fuerza de orden para que esto se pueda avanzar. No es problema de la falta de seguridad personal. No es un problema puramente policial, pero es también un problema policial. El problema de la violencia no es un problema puramente político, pero es un problema político. No es cosa más dañina a la sociedad de la impunidad que se tiene en los que impunen que en actividades delictivas y en el exceso de persecución y de represión que sufren a veces ciudadanos inocentes que no tienen responsabilidad ninguna en los delitos o en los actos de violencia. El problema de la inseguridad personal no es un problema puramente militar, pero es también un problema militar. Hay que encontrar una táctica adecuada que se sabe de la táctica de la guerra convencional. Y a este respecto yo quiero decir y recordar que frente a la institución armada de Venezuela puedo levantar en mi voz muy alta, la he defendido, la he respetado, la he tratado en la posición de responsabilidad que siempre tiene que conocer a la ciudadanía y soy de los políticos que en Venezuela pueden decir que jamás me ha acercado un oficial a la Corte Cargada a insinuarle que tome un camino distinto, tres caminos de ciudades. El problema de la seguridad personal es un problema de respiramiento diplomático, pero que es también un problema diplomático. Resulta que es imposible entender, porque el bloque de países americanos no ha sido un consejo de lograr todavía el comprometer a la Unión Soviética para que no envíe a trabajadores de los gobiernos humanos, aliento, asistencia, ayudas, armas, dinero, entrenamiento, a las fuerzas que tratan de extender la asuración de la violencia por todos los países de América Latina. El problema de la violencia y el problema de la seguridad personal no son puramente un problema ideológico, pero también son problemas ideológicos. Y en este respecto, nosotros estamos siguiendo con profunda atención los hechos que ocurren dentro del mundo comunista a ver si en realidad hay o no hay sinceridad en el propósito de abandonar el camino de la insurrección y de transitar el camino de las vías legales y de este entendimiento. En este estudio no podemos adelantar conclusiones optimistas, porque las declaraciones con declaraciones se confunden y que más bien parecen reafirmar la actitud violenta e insurrecional para tanto que queremos adelantar conclusiones definitivamente pesimistas, porque creemos que el propio pueblo que no quiere que lo maten ni que lo sacrifique, que recurre a la violencia y que tiene la experiencia de haber derramado su sangre durante más que un siglo de aventura de estrellas y suicidas, ese mismo pueblo, bien dirigido, bien acompañado cuando un negocio va a reducir a los empresarios de la violencia a los torces legales, a la vida civilizada, a la vida política legal. Pero el problema de la violencia no es exclusivamente un problema socioeconómico, pero lo es también un problema socioeconómico. El hambre, la miseria, la educación insuficiente e inadecuada, la falta de trabajo, la crisis familiar son factores que desde hace años presagiaban los estallidos de la violencia insurrecional o del AMPA común en Venezuela. Es necesario entrar a fondo al problema de la juventud. Señores, por la juventud posea profundo afecto. Porque soy padre y como padre considero que mi mayor tesoro es el de mis hijos a los que he enseñado que todo lo que vale cuesta y que es grato a Dios lo que exige y representa sacrificio. Porque soy maestro y como maestro he encontrado que la satisfacción más grande del espíritu es la de poder establecer un puente de comunicación con los alumnos y al poder recibir de ellos el homenaje callado, íntimo muchas veces, pero sincero, de la comprensión y del afecto. Y también como dirigente político, porque desde que me lancé a la empresa acompañando a un grupo de jenezolanos eminentes de fundar este partido político, entendí que no valía la pena constituir simplemente un sindicato de aspirantes a posiciones políticas, sino que teníamos que crear un movimiento compacto y cohesionado de ideales y que la proyección de este movimiento en el futuro está asegurada por el diálogo constante con la juventud que llega a nuestro cuadro y que nos llega a la emoción y que marca el camino del mañana. Si no hay una política sobre la juventud, que entienda la juventud, que evalúe los problemas de la juventud, que aproveche y encauce a esa juventud a la que se podría aplicar la frase de Maricaén de que no está intoxicada por estupefacientes importados del mundo viejo de que renegaron con el materialismo histórico o el empismo positivista a esa juventud, hay que abrirle camino, hay que darle la pasión de su patria que tiene que construir, hay que darle la oportunidad para formarse y educarse, hay que darle la oportunidad de trabajar, hay que crearle centros de educación y de diversión, de recreación adecuada y sana, gimnasios, campos deportivos, foros intelectuales, foros artísticos, es decir, inquietudes para levantar y cohesionar la primera riqueza que tiene el país que es su capitán humano expresado en sus jóvenes menores de 20 años. Yo diría, pues, que si el primer punto de nuestro programa gira alrededor de la idea de desarrollo, el segundo, indisoluadamente unido con él, gira alrededor de la idea de eficacia. Es necesario remediar la incapacidad de nuestros servicios públicos. ¿Pero qué es lo que encontramos? En vez de ofrecerse los mejores servicios, lo que se hace es pedírselos más dinero por ellos. Antes de darnos servicio de agua continua, se nos pide más dinero por el agua. Antes de dárselos un mejor servicio telefónico, se nos pide más dinero por el teléfono. Va aumentando el ingreso fiscal y, mientras tanto, va bajando la productividad. En el año de 1966, el Producto Territorial Bruto de Venezuela subió solamente un 3.9%. Es decir, más o menos igual con la población. Lo que indica que no avanzamos nada en el terreno del desarrollo. Pero, en cambio, el ingreso fiscal aumentó en un 7.98%. Es decir, en el doble del índice en que aumentó el Producto Territorial Bruto. Aumentan los dineros del Estado. Pero disminuye cada vez más, progresivamente, la eficacia de los servicios del Estado. Y todo se vuelve demagogia. Yo les digo a ustedes como venezolanos. Yo les digo a ustedes como maestros. Que me irrita profundamente la demagogia humillante que están haciendo. Llamando a los escolares a los circos de Toro para repartirles los servicios como a una merced del gobierno. Nosotros presentamos un proyecto de ley para que todos los alumnos tuvieran material escolar. Pero lo obtenían por los canales de la dignidad, del orden, del respeto a la persona humana. Eso no le interesaba al gobierno. El gobierno no quiere programas de viviendas y casas. Lo que quiere es que haya ranchos para repartir láminas de fin. No quiere que en las escuelas se establezca un sistema ordenado de distribución del material escolar. Sino la oportunidad de comprar votos o de tratar de comprarlos. Porque ya el pueblo venezolano aprendió mucho. Y ya los escolares saben. Y ya los campesinos saben. Que el libro que les dan. O la lámina de fin que les entregan. O el crédito electoral que llega hasta sus manos. Porque se está acercando un nuevo periodo de votaciones. No le entrega el Partido de Acción Democrática. Sino que lo entrega el gobierno con dinero del pueblo. Recibanlo pues. Y después voten con su conciencia. Con el partido que les dan aquí. Nosotros hemos despertado en Venezuela inquietud por el problema de la vivienda popular. Y después de una intensa campaña. Logramos al fin. Que el gobierno anunciara un plan de viviendas. Ese plan de viviendas. Se ha desarrollado durante tres años. El presidente Neoni. Ofreció para esos tres años. 115 mil 978 viviendas. De esas que ofreció. Se han hecho 68 mil 555. Incluyendo los créditos que se han entregado. Para su construcción particular. Es decir. Que el programa que presentaron. Que era ya en sí deficitario. No está cumplido el número de 47 mil 423 empresarios. ¿Qué es lo que esto representa? Representa el hecho grave. De que el pueblo no cree en los programas. De que el pueblo no cree en las promesas. De que el pueblo no cree en los compromisos. Que se le presenten. Desde las alturas oficiales. En que el problema de la vivienda popular. Se está agravando. A medida que transcurre el tiempo. Y después pueden retratar al presidente. Inaugurando bloques de apartamentos. 200 o 300 apartamentos. Para 200 o 300 familias. Mucha fotografía. Mucha película. Mucho noticiero. Mucha propaganda. Y las cifras modestas. Que el propio gobierno presentó. No están cumplidas. Ni siquiera en un 60 por ciento. Nosotros pensamos. Que el programa de la vivienda. No es solamente un programa de contenido social. Es un programa económico. Para aprovechar. Las posibilidades de una industria importante. Dando trabajo a tantos desocupados. Para provocar un movimiento económico. Mientras puede transformarse a fondo. La realidad industrial. Y la realidad agraria de Venezuela. Nosotros creemos. Que hay que cumplir. La reforma agraria. En los términos. Que se establecieron. En la ley respectiva. El programa empezó. Pero lo matuló. La politiquería. Cuando alguno. De los dirigentes. Del partido de acción democrática. Pretende presentar cifras. Sobre lo que ha hecho el gobierno. Nosotros. Tenemos que sonreír. Piadosamente. Porque las cifras que presenta. Son las que todavía. Se deben a la acción. De aquellos ministerios. Que estuvieron en nuestras manos. En el periodo. Constitucional anterior. Pero señores. Amigos. Jóvenes. Venezolanos. Ese programa. Lo fundamental. Que tiene que tener. Es la voluntad. De ejecutarlo. El jueves. Visitando. El 23 de enero. Encontrándome. Con sus habitantes. A los cuales. Quise hacer. La primera visita. De mi proclamación. Presidencial. Una señora. Se me acercó. Y me dijo. Estas palabras. Que resumen. Un estado. De conciencia. De los venezolanos. Doctor. No ofrezca mucho. Pero cumpla. Lo que ofrezca. Es el sentimiento. Que domina. Venezuela. Ese es el concepto. Que domina. Programas. Más o menos abstractos. Son fáciles. De escribir. Son fáciles. De aceptar. Son fáciles. De hinchar. Y de aumentar. Pero para la experiencia. Del pueblo. Son difíciles. De ejecutar. Y aquí está. El obstáculo. Lo más grave. Que la democracia. Venezolana. Encuentra. En su camino. Si después. Del fracaso. Del gobierno. Actual. El país. No encuentra. Un gobierno. De raíz. Y de estructura. Democrática. Que cumpla. Su palabra. Y que ejecute. Su programa. La fe en la democracia. Va a sufrir. Una quiebra. Tremenda. De la que se va a recuperar. Con mucho trabajo. La historia nueva. De Venezuela. Hay una reacción popular. De escepticismo. Son muchos los que piensan. Que todos los políticos. Somos embusteros. Son muchos los que piensan. Que todos los partidos. Son consorcios. De apetencias burocráticas. Por eso. Nosotros sentimos. La necesidad. De presentarle al pueblo. Una posición distinta. Por eso. Hemos tomado esta actitud. Y por eso. Estamos iniciando. Nuestra campaña. Para ir palmo a palmo. Del territorio nacional. Comprovechiendo. El optimismo. Y la solidaridad. De los venezolanos. Que quieran. Que realmente. Empiece. Una nueva etapa. En la historia nacional. Pueblo de Caracas. Pueblo de Venezuela. Al aceptar la candidatura. De mi partido social cristiano. Copey. Me ha encomendado. Para luchar. Por la presidencia. De esta república. Que tanto amamos. Y que es el árbitro. De nuestros sueños. Y de nuestras luchas. Yo quiero. Y aspiro a ser. Candidato. De todos. Soy de la provincia. Sea lo que sentimos. Y sufrimos. Los que nacimos. En poblaciones. Apartadas. Del centro. De la capital. Estoy dispuesto. A luchar. Para que la provincia. Tenga. Consideración. Y respeto. En la vida. De Venezuela. Soy. Soy. Por larga permanencia. De ella. Y por vínculos. Y afecto. De hogar. Un caraqueño. Más. Que ama. Esta ciudad. Y que cree. Que ella. Tiene derecho. A labrar. Un puesto. Mejor. A liquidar. Sus gravísimos. Problemas. Que la mansilla. Siendo así como es. Una de las más hermosas capitales que existe. En toda la América Latina. Y quizás una de las más hermosas del mundo. Yo estoy dispuesto a luchar para que el pueblo de Caracas que vive atormentado. Tenga posibilidad de expansión. Para que tenga una vida mejor. Para que los servicios públicos funcionen. Para que un sistema de parques adecuado. Sirva de oportunidad para darle esparcimiento a las preocupaciones. Paz al espíritu. Y reparación a las fuerzas del cuerpo. Estoy dispuesto a luchar por las necesidades urbanas. Pero sin olvidar un solo instante. Los derechos de la provincia. De la provincia. Que ha sido al fin y al cabo. La constructora de esta gran ciudad. Y en cierto modo. Con el libertador. El gran caraqueño en la cabeza. La constructora de esta gran nación. Yo quiero ser un presidente que pueda hablarle a los empresarios. Y que los empresarios saben. Que no han ido contra ellos ocultas intenciones. Ni que hay en mi corazón sentimientos de rector. Sino sinceridad noble y diáfana. Para tratar de ayudarlos en lo que pueda servir. Incrementar la riqueza del país. Y de exigirles camino que los ponga. Al servicio de la grandeza. De todos los venezolanos. Porque debo decir aquí. Que en medio del aumento de la producción económica en Venezuela. Hay voces muy autorizadas de los más importantes empresarios. Que reconocen que se ha retrocedido desde el punto de vista social. Yo quiero ser un presidente. Con quien los empresarios puedan hablar. A sabiendas de que no los engañan. Yo quiero ser un presidente que pueda hablar con los trabajadores. A sabiendas de que lucha por su bienestar. Y de que está dispuesto también con diafanidad. Con libertad y con sinceridad. A buscar aquello que realmente convenga. Al engrandecimiento de aquellos. Que no reciben de la vida nacional. La satisfacción de sus necesidades humanas. Yo quiero ser un presidente que pueda hablar con la clase media a la que pertenezco. Que pueda llevar a los profesionales la seguridad. De que su trabajo se aprecia y se respeta. Que pueda llevar a los ejecutivos y gerentes. La sensación de que su labor es indispensable para el progreso del país. Yo quiero ser un presidente del diálogo. Que tenga su posición clara y definida. Pero que tenga siempre respeto y consideración. Para todos los adversarios. Para todas las fuerzas políticas. Para todas las fuerzas ideológicas. Pensando siempre por encima de todos. En el bienestar y el beneficio de Venezuela. Que el país decida. Ese es el dueño de sus destinos. Si el país quiere seguir gobernado por acción democrática. Que bate por acción democrática. Por cualquiera una de las múltiples fórmulas. Que le pueden inventar la imaginación o el talento. Si el pueblo quiere cambiar el gobierno. Que le dé su respaldo a la maquinaria política. Más firme y más poderosa. Más optimista y más entusiasta. Y al equipo de hombres. Más integrado y más responsable. Que existe en la actualidad en Venezuela. Y que lo representa el partido social cristiano. Los independientes. Lo mismo que nosotros. Han tenido que aprender la democracia. Y en el aprendizaje de la democracia. Es fácil entusiasmarse. Por cualquier luz de bengala. Que surge de improviso. Y es fácil. Que políticos dulchos. Aprovechen esta ingenuidad. Y fomenten esas luces de bengala. Para que las fuerzas se disleguen. Y para continuar ellos gobernando. Ya los independientes aprendieron bastante. Y ya saben que tienen una fuerza poderosa. Centenares de millas de votos no comprometidos. Que pueden decidir el destino de Venezuela. Pero que esa fuerza se convierta en nada. O quizá puede ser aprovechada. En el comercio de los intereses políticos. Si esa fuerza no se inclina decididamente. Hacia una organización política eficaz. Compacta, seria, responsable. Ahí está la vida de los partidos políticos. Y si los independientes. Que son en algún aspecto quizá los más afectados. Por los errores del actual gobierno. Quieren que se realice un cambio. Un cambio para mejorar. Un cambio para el desarrollo. Un cambio para que el gobierno. No vaya arrabiatado al país. Sino que se ponga la cabeza. De la transformación de Venezuela. Nosotros le ofrecemos nuestros cuadros. Que demostraron en las elecciones pasadas. Y hoy lo están demostrando. De una manera concluyente. En la plaza que se creía más hostil. Que es la plaza de Caracas. Y que va a decidir las elecciones. Que somos una maquinaria. Capaz de vencer. De quien a quien. Al partido Acción Democrática. Por poderoso que sea. A los independientes no les pedimos solamente su voto. Les pedimos que nos ayuden a hacer el programa. Para que nos ayuden después a ejecutar ese programa. No nos anima el exclusivismo. Y llevamos la intención sea cual fuera la trayectoria. De las ubicaciones políticas antes de las elecciones. De llamar a prestar servicios al país. A los hombres honestos y capaces que pueda haber en Venezuela. Sea cual fuera la posición que hayan tomado. En el curso de la lucha. Pedimos la fe a los trabajadores. Que son músculos de la acción colectiva. Pedimos la fe a los campesinos. Que son los más solicitados por las martingadas del politiquerismo oficial. Pedimos la fe a los empresarios. A los que consideramos necesario. Y pedimos especialmente la fe de la mujer venezolana. Esa que es la que le da a Venezuela su principal riqueza. Pedimos la fe de la mujer venezolana. A la que damos un sitio igual que al del hombre en todas las actividades sociales. Y no creemos en la inferioridad de la mujer. Y creemos que tienen derecho a aspirar a las más altas posiciones. No simplemente por ser mujeres. Sino por tener las condiciones y la preparación. Y la experiencia y el carácter necesario. Para desempeñarlas con éxito. Pero a las mujeres como mujeres. A las madres de familia. A las que están formando el corazón de las nuevas generaciones. A las que están recibiendo en su pecho más que nadie. La angustia de los problemas y de los fracasos actuales de Venezuela. A esa le pedimos. Que la fe que puso en nosotros desde el primer día. Y que ahora aumenta raudales. No flaquee un solo momento. Porque ellas van a ser fuerza del primer orden. Vanguardia victoriosa. Dentro de la lucha de Copey. Por realizar una nueva Venezuela. Pueblo de Caracas. Pueblo de Venezuela. Hemos dicho que nos jugamos el todo por el todo. En este combate. Se lo juego yo como candidato a la presidencia. Se lo juega el partido. Como fuerza que aspira a orientar la vida del país. Y abrir cauce a nuevas preocupaciones. Se lo juega la patria. Porque el país también. Se está jugando el todo por el todo. En esta contienda que ahora comienza. Y que va a culminar en el año de 1968. Yo puedo decir. Con la expresión sincera. De uno cualquiera de nuestros campesinos o de nuestros obreros. La lucha está planteada. Para antes que vamos. Vamos hacia adelante venezolanos. A ganar la pelea. De pie. Con coraje. De pie. Con el triunfo. A ganar caraqueños. A ganar venezolanos. El triunfo es para venezolanos. ¡A ganar venezolanos! ¡A ganar venezolanos! ¡A ganar venezolanos! ¡A ganar venezolanos!